Duplica tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Desde el momento que me propuse grabar esto dije me voy a buscar Un tipo que sepa mucho, hubo un amigo que tenemos en común Y me dijo yo conozco al Messi de los boliches Al Messi de las discotecas, hombre es verdad eh Te pones el título este Si, si, no, 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 el mejor, el dios Va tipo con un cuaderno y encara absolutamente a todas Hasta que una le dice no, ya me encaraste a mi y ahí para Por favor podrías volver otro día Entonces dije el test de quien sabe más de mujeres Me tengo que poner enfrente un rival difícil Yo igual hubiera buscado a alguien que fuera más normalito Yo es que soy tan exageradamente dios en ese sentido Disculpame, ¿quién sería el normalito? Nada, podrías coger a Boo y a Robert por tener un test ahí No, igualadito pero conmigo SEBAS ha sido algo difícil A ver amigo, primer pregunta Son 10 preguntas, vamos a ir viendo contestando Y vamos a ir teniendo un control de quien acierta más, quien acierta menos Y se va a declarar como el youtuber de FIFA que más conoce a las mujeres ¿Te parece? Perfecto ¿Estás viendo vos la primera pregunta? Si, lo tengo por aquí Yo sospecho de una ¿Sospecho de una? Venus sale en demasiadas respuestas estoy viendo Yo ya tengo mi respuesta final y me la voy a jugar por una Yo también Descarto las de Venus Descarto Genesis y Eva Me parecen historietas Y voy a tirar porque es el ideograma que representa el sistema reproductor femenino Juro que tengo el mouse en la misma respuesta que vos elegiste Aprieto a la cuenta de 321 y vamos a ver que onda A ver Dale Bueno, acabamos de pifiar amigo Ah, estaba claro, estaba claro La verdad es que no tenía ni idea, ¿no? No me enfrentaba a ese problema en los boliches de Madrid Pero... Te juro que te iba a decir lo mismo O sea, cada vez que me... Tengo en mi, a ver, más de 999 minas El tema es que conocí a mi mujer y me tienta a llegar a las 4 cifras a las 1000 Pero sería infidelidad, ¿no? Entonces es como estoy en ese dilema Y nunca hablé de este tema con las minitas que estuve A partir de ahora cuando vaya a ligar en un boliche podré decir Oye, tú sabes que la... No, no, no El símbolo Es una declaración del espejo Dejame aplaudirte, dejame aplaudirte Porque esto está demostrando que sos el uno Porque le sacás el jugo a toda posibilidad Claro, a todo, a todo, claro, está claro, tío ¿Qué es el monte de Venus? Eh... ¿El monte de Venus? Monte de Venus Mira, yo te voy a decir Te digo las dos primeras palabras Yo creo que es una leyenda Sí, es una leyenda Pero hay algo que he llamado así, creo Tú dices que es la pequeña montaña Yo voy a elegir la primera opción No me voy a mover de ahí ¿El sector del tejido graso? Sí 3, 2, 1, ya A ver qué onda Acerté, hermano Acerté, acerté ¿Es el sector del tejido graso? Sí, sí Yo, a ver Surge de una... ¿Qué? Leyenda, claro De leyenda Pero, o sea, yo tenía entendido Que se lo llamaba esto O sea que estuve bien Nah, pues no tenía ni idea Pregunta número 3 ¿Por qué las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez correctamente? Es que no sé Es un tópico bastante, bastante... Vamos, no sé ¿Por qué ellos tienen mejor ángulo de visión Y mayor visión periférica? Es falso Los hombres también están para estar capacitados Para realizar funciones publicitareas Ojo O puede ser por ahí ¿Por qué las mujeres tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo Son igual de tamaño y función? Porque culturalmente están educadas para hacer muchas cosas en poco tiempo ¡Rara! Mmm, yo diría que es falso Los hombres están capacitados para realizar funciones multitarea Yo ya tengo mi respuesta ahí marcadita La mía es que es falso Y yo también elegí lo mismo Incorrecta, ¿viste? Porque las mujeres, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo Son de igual tamaño y función El test es el test El test es el test Y mis 999 son mis 999 O sea, 22 y 24 para hombres 23 y 24 para hombres 24 para hombres 23 para mujeres O tanto los hombres como las mujeres tienen el mismo número de costillas Vale, sitúa tu mouse encima del que tú crees Porque yo voy a dar una explicación junto a mi respuesta Me hace ruido pensar de que tienen menos costillas que nosotros Te lo juro Yo me la juego Yo ya estoy arriba de... Me la juego Me la juego por un lado Vale, yo voy a... No, no, ya está Cambié Voy por ahí No puede ser Mi respuesta es las mujeres 22, los hombres 24 Porque si tengo entendido que hay una diferencia No sé si es verdad La verdad Tampoco nos vamos a engañar Es el único número par Pero me la voy a jugar por el que tienen el mismo número Te lo juro Porque me cuesta, creo Vale Me la juego por ahí Sí 3, 2, 1 Ya A ver Acertelo Ah pues tienen el mismo número O sea que es un mito Porque hay varias situaciones que hablan de este tema Un mito Vamos con el número 5 Y acá se empieza a poner un poquito más interesante todo ¿Cuál es el sentido más desarrollado de la mujer? No, yo ya tengo el mouse arriba de mi respuesta Y estaría... Después la edición me hará quedar como un boludo como no Estaría casi seguro de que es eso Yo tiraré por el sentido de... Sentido del tacto Yo puse lo mismo El tacto y sensitiva puede ser más sensible que el hombre Al final el placer viene del tacto Es difícil hablar pero me imaginé lo mismo que vos 3, 2, 1 Ya A ver Correcto No, el olfato No tenía ni idea No tenía ni idea Pregunta número 6 ¿De dónde proviene la palabra mujer? Yo creo que significa fecundidad Porque es con lo que más compañera, blando, vanidad ¿No? Yo elegí la de proviene del griego mujerus Porque viste que como mucho proviene del griego, del romano, no sé qué Y me la jugué por ahí Yo sería de los últimos a los que se lo daría Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver 3, 2, 1, le damos 3, 2, 1, ya Erramos los dos, eh O sea Joder, macho No sé de mujeres, tío Qué vergüenza, chaval Tío No, en serio ¿Verdad? A pesar de que últimamente en Twitter te he visto besar más hombres que ustedes Pero no Eso es verdad, eh En el último año En el último año Pregunta número 7 ¿Por qué las mujeres son más emocionales que los hombres? Acá tengo Voy a confesar algo que nunca dije Yo soy tremendamente emocional, hermano Yo te miro una película ET y te lagrimeo, te lo juro Yo, a ver, considero que lloro pues cada... Bueno, es que ahora mismo no me acuerdo la última vez que lloró Que lloré Pero sería... Ahora un año Yo voy a tirar en esta ocasión por cuestiones culturales porque... No sé ¿Respuestas finales? Pero no tengo ni idea Sí, cuestiones culturales Voy a cambiar Me la voy a jugar por la segunda O sea, porque tienen un 60% por esa No sé por qué 3, 2, 1 Ya Pues sí, es esa Joder, acerté Me pareció como lo más científica y le compré esa teoría No la sabía Acojonante, tú No he acertado ni una, tío Bueno ¿Qué quiere decir la palabra clítoris? La voy a tirar directo No sé por qué Me suena que viene de llave No tengo ni idea Eh... Lo más suyo sería elegir placer Te digo la verdad Estoy entre la 1 y la 2 No tengo idea Voy por la número 2 Eso que dice escondido 3, 2, 1 Ya Sí Mira, la clavaste Pregunta número 9 ¿Por qué las mujeres no pueden beber tanto como los hombres? Yo he conocido minas que escabiaban a la par mía Te lo juro por Dios Cuando bebo me controlo bastante porque también soy de... De emborracharme rápido Solamente los fines de semana me tengo un ferranecito y demás Antes cuando salía solamente fin de semana pero le daba fuerte, le daba fuerte Yo tiro de las enzimas ADH Me la voy a jugar por la número A 3, 2, 1 Ya Pues mira Ah, para la... Me pusiste el reto contra las cuerdas, querido Es muy buena la foto Es bien, es bien Es muy buena la foto del fianza incienda ¿Morochas o rubias? ¿En curso? A mí me gustan rubias ¿Rubias? Y va a hacer lo de no existen diferencias pero dice Cualquier ser humano no habla de géneros Dice, cualquier ser humano, hombre o mujer siente el dolor dolor de la misma forma Ese no es verdad, seguro Yo tiraré por el de las terminaciones nerviosas Y yo tengo el mouse en otra respuesta que es la de abajo El constante cambio hormonal provoca que las hackecas sean más fuertes que los hombres No sé si será verdad o mentira Venga, va 3, 2, 1 Ya ¡No! Sí, sí, sí Oh, había dos de buenas No sé a vos, pero a mí el test me está cagando a pedo Tienes que estar más atento a las mujeres Y me puso cuatro Que fueron las que a la derecha Tío, esto no es la traducción En plan, no por estar más o menos atento Voy a saber que el sentido del olfato de las mujeres puede ser 10.000 veces más sensible No, porque no estar tan atento a las mujeres muchas veces da mejores resultados Esto es algo que decimos aprendiendo Nah, yo creo que no se trata de estar pendiente o no Yo creo que se trata de no ser pesado Eh, sí Si a una mujer al final le interesas, le gustas o tiene algún tipo de... Ser atento no me parece algo malo Lo que me parece malo es ser un pesado Exactamente, no, no, me refería a eso Aparte, no me quería imaginar ahora la cantidad de minas que están viviendo con... Ser guapo de mambo y todo eso, ¿no? Entonces... Te sorprendería Amigos, en la descripción del vídeo tienen otro vídeo completamente diferente en el canal de Espurse Ya lo conocen, si no lo conocen, van al link, se suscriben, dan like y dejan un comentario acerca del vídeo Los invito a pasarse a suscribirse y quien ha llegado a este vídeo, obviamente lo invito a suscribirse y darle like Hace mucho que no vengo al canal de Sebas, así que si este vídeo no llegara a los 10.000 likes, me enfadaría de una manera increíble, estrepitosa Amigos, nos vemos en tu vídeo, gente, like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao, chao